¡Hola amigos televidentes! Han llegado a su programa favorito, ¿Cómo llegaste? Y bueno, yo sé que tienes una historia bien interesante y probablemente hoy te vas a identificar con una de las historias súper interesantes que vamos a tener porque vamos a tener a nuestros amigos Antonio Gallegos y a Pedro Gómez. Estamos muy contentas de tenerlos ustedes aquí. Y bueno, tenemos otra artista muy reconocida llamada Priscila Pérez. No, no, es relajando, esa soy yo. Y va a ser bien interesante este programa, así que no te retires, por favor, porque vamos a tener un programa bien chévere. Regresamos pronto. ¡Gracias! 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 Y estamos de vuelta en este programa tan exquisito que le hemos preparado para el día de hoy. Y como ya Priscil dijo, tenemos a dos queridos amigos que da la casualidad que conocemos hace tiempito, desde que llegamos a Loma Linda. Y tenemos a Antonio y a Pedro. Pedro, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Muy contentos. Muy bien, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Es un placer para nosotras tenerla a ustedes. Y sé que tienen una historia muy interesante. Si queremos empezar contigo, Chelo, como le decimos, de cariño le decimos Chelo, queremos que nos cuentes en qué carrera estás, cómo has llegado a Estados Unidos, tú eres hispano, y cuéntanos más sobre ti. Pues de la forma de que yo llegué aquí a Estados Unidos fue cuando yo tenía 11 años, y mi familia, bueno, simplemente solamente mi mamá y mi hermana, junto conmigo venimos aquí a San Bernardino, porque yo estaba yendo a un hospital, tenía tratamiento en Los Ángeles. Entonces, desde ese entonces he estado aquí. Supuestamente necesitábamos venir solamente por un año, pero nos quedamos aquí. Mi hermana se regresó y mi mamá también. Yo fui el único que me quedé aquí. Entonces, así fueron pasando los años. Terminé la secundaria, luego la prepa y empecé el colegio. Y así fue como llegué aquí, hace ocho años. Y entonces, ¿te quedaste en Estados Unidos y seguiste estudiando hasta el día de hoy? No, hasta ahora estoy estudiando todavía. Cuéntanos, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando ingeniería en la electrónica. Ahorita estoy haciendo como dos carreras al mismo tiempo, porque estoy haciendo una pequeña carrera en programación. Y en la que me estoy enfocando ahorita es en ingeniería. Porque cuando haces ingeniería, quieres tener un poco de programación o al revés, viceversa. Porque siempre va a haber conflictos. Ahorita estoy yendo a Riverside City College, aquí en la ciudad de Riverside. Estoy en mi segundo año y terminaré en tres años, pero solo me queda un semestre ahí. Y de ahí me transfiero a la Universidad Estatal de California en Pomona. Qué interesante, qué bueno. Es una carrera bien necesitada en cualquier lugar que nosotros vamos. Y me gustaría saber quién te motivó a hacer esos estudios. Mira, mi papá, desde que yo estaba chiquito, yo siempre veía que mi papá siempre arreglaba cosas. Rompía algo en la casa y él lo arreglaba, lo destazaba y lo volvía a armar. Y entonces a mí de chiquito, yo cuando me compraban juguetes, yo decía, ¡ay, cómo es que se mueve! Entonces también yo los desarmaba. Y luego el problema era cuando volverlos a armar. Y pues ahí me tardaba mucho más tiempo de lo que me tardaba desarmándolos, pero lo hacía. Y una vez que lo podía ya descifrar, yo decía, ¡ah, ok! Entonces fue creciendo poco a poco. Así cuando agarré mi primer teléfono, me acuerdo que se me había roto la pantalla y dije, ¡ay, yo le puedo cambiar la pantalla! Y poco a poco así hasta que dije, ¡ok! Esto es lo que quiero hacer. Esto quiero hacerlo por el resto de mi vida. Y una preguntita, no te caesé. ¿Qué es la programación? Programación es, por ejemplo, cuando quieres que un software trabaje correctamente con el hardware que debería de estar. Por ejemplo, hay veces que hay actualizaciones y cosas así, pero no son compatibles el programa, lo que tú actualmente ves y usas con la parte electrónica que tú tienes. Entonces es por eso que siempre tienes que tener un balance cuando estudias esa carrera. Porque cuando diseñas algo, como un circuito o algo así, lo que tú diseñas tiene que poder trabajar con lo que está planificado que haga, ¿sabes? Proyectar una imagen, tener sonido o algo así. So, ya. Qué bien. Bien interesante. Bueno, y también queremos saber sobre ti, Antonio. Claro. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? Si te criaste aquí y qué estás estudiando. Yo llegué aquí a Estados Unidos hace nueve años, 2005. Tenía 17 años, estaba trabajando en San Diego, pero siempre viví en México, en Tijuana. Entonces estaba yo en mi último año de preparatoria y trabajaba los fines de semana en San Diego. Entonces terminé la preparatoria en México y entré a la universidad en San Diego. Empecé con periodismo. Me gustaba mucho lo que es la acción, ir a reportar guerras, balaceras, todas esas cosas locas. Pero terminé cambiando de carrera a enfermería. Entonces me gusta mucho lo que es poder ayudar en emergencias. Y estoy estudiando en enfermería aquí en Loma Linda University. Hice los prerequisitos en San Diego y ya vine aquí a Loma Linda hace tres años y ya estoy en mi último semestre. Es la licenciatura de enfermería. Felicidades, Antonio. Felicidades, gracias. Yo sé que tus padres están súper orgullosos de ti y tu familia porque no todos los jóvenes hacen eso. Y me imagino que ha sido fuerte. Pero hemos notado un común denominador en tus dos carreras las que has hecho hasta ahora y es la acción. Parece que te gusta la acción, Antonio. En la sala de emergencia no es algo tranquilito. ¿Es verdad eso? Yo hice las prácticas, mis últimas prácticas profesionales en cuidados intensivos. Entonces el ambiente es un poquito más calmado. Tienes pacientes que son muy graves, pero a la vez tienes que estar muy alerta de cualquier cambio que pueda suceder. Porque en el momento menos esperado un paciente puede volverse sin responder. Entonces hay veces que me tocó ver como un paciente no podía respirar bien. El corazón se le empezaba a latir muy rápido. Entonces tienes que estar así muy alerta porque tienes que correr por el defibrilador. Tienes que darle choques. Entonces sí puedes ser bastante estresado. Totalmente tienes que estar muy preparado. La educación que he estado recibiendo sí me ha ayudado bastante. Independientemente de eso, tienes que irte adaptando a nuevas etapas en la carrera cuando estás practicando. Porque no es lo mismo que toque un paciente que esté sentado platicando a que te toque un paciente que de la nada no puede respirar bien. Se le está subiendo la presión muy rápido. No tiene ya pulso. Se está poniendo todo palio. Entonces sí tienes que obtener experiencia para llegar a ciertos niveles de cuidado que les quieres dar a los pacientes. Pero sí. Suena bien estresante eso. Puede ser estresante. Puede ser estresante si eres nuevo. Entonces sí me tocó ver, por ejemplo, dos emergencias de resucitación cardiopulmonar. Entonces en una yo sí estaba tomando notas que le están poniendo esta medicina, que a esta hora llegó Sultanito Doctor, a esta hora le pusieron otra medicina. Entonces tienes que estar muy alerta porque últimamente lo que quieres hacer es salvar la vida del paciente. Entonces al principio sí puede verse bastante complicado, pero a la misma vez te vas entrenando, te vas volviendo más cómodo con el ambiente porque es lo que quieres estar preparado para que ojalá cuando suceda sepas cómo actuar y sepas cómo salvar la vida. Sí. Y bueno, amigos televidentes, ustedes probablemente ya en otros programas hemos hablado sobre muchos estudiantes que están en enfermería, pero esta profesión tiene diferentes concentraciones. No solamente tiene la licenciatura, sino también la maestría, el doctorado para aquellos que quieren ser profesores, tiene diferentes niveles. Si te gusta la enfermería, puedes considerar incluso una especialización, que eso también lo hay. Así que suena bien interesante lo que te estás haciendo, Antonio. Me imagino que ustedes han tenido muchos obstáculos para completar sus estudios, para finalmente lograr su sueño. Chelo, cuéntanos, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que has tenido que enfrentar en esta carrera? Bueno, el obstáculo más grande que he tenido, ni siquiera tengo que pensarlo, es el hecho de que yo no nací en este país. Yo vine a este país con un permiso para venir al hospital, es un permiso humanitario. Entonces, el primer año, después de graduarme de la preparatoria para entrar al colegio, yo no pude pagar el colegio porque no tenía ayuda financiera, no tenía trabajo, no tenía permiso de trabajo y solamente podía estudiar en escuelas públicas. Pero una vez entrando al colegio o universidad, no podía entrar. Entonces, lo que me tocó hacer es trabajar todo ese año, ahorrar dinero y pagarme el primer semestre. Después de eso, el gobierno de Estados Unidos nos dio un permiso de estudiante y trabajo. Y pues hasta ahorita con eso, poco a poco, trabajando tiempo parcial y tiempo parcial yendo a la escuela. Y cuando ahorro lo suficiente, voy tiempo completo a la escuela. Pero así, poco a poco y con ayuda de mi familia, que me adoptó. Le llamo familia porque he estado con ellos desde hace cinco años. Ellos me han estado ayudando, me dieron un techo, comida. Y cuando me han visto de que de plano no puedo pagar, me dicen, ok, mira, yo te ayudo. También mi familia, por parte de mi mamá, también ella cuando puede me ayuda. Pero ahorita lo que es el momento, todo este año he estado un poco más estable porque he tenido el trabajo que tengo, gracias al permiso de trabajo, y me han estado dando un poco de ayuda financiera. O sea, poco a poco he estado ahorrando y pagando mis estudios. Poco a poco. Y yo sé que me va a tomar un poco más tiempo terminar que algunas otras personas o algunos compañeros o amigos que tengo que empezar después que yo y van a terminar antes que yo. Pero esa es una gran diferencia de que tengo que trabajar al mismo tiempo que ir a la escuela. Y yo no tengo mucha ayuda financiera por parte del gobierno. Y te felicitamos porque la ayuda económica no ha sido un obstáculo para tú lograr tu sueño. Y todo, no se nos presenta obstáculos, pero para ti ha sido lo económico y eso definitivamente no te va a parar de tú completar tu venta. Gracias. Así que te felicitamos por eso y estamos muy orgullosas de eso. Y cuéntanos, ¿en qué etapa estás ahora mismo y hasta dónde te quieres dirigir? Ahorita estoy en una etapa donde me gusta crecer, explorar nuevas fases de mi propia carrera, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, yo trabajo arreglando computadoras y diferentes tipos de teléfonos o tabletas. Y a mí me gusta, me encanta. Y hasta eso donde estoy trabajando he estado aprendiendo también más sobre programación y software. Y me gusta. Pero yo estoy en una etapa donde quiero crecer, donde no me quiero quedar en un solo lugar. Y no me quiero quedar, oh, me conformo con esto. Yo quiero seguir creciendo. Quiero demostrarle a muchas personas que yo sí puedo. Que donde está el corazón, se va a poder. No quiero quedarme en un solo lugar donde, oh, hasta aquí llegué y ya con esto estoy cómodo. Yo quiero seguir luchando y llegar más adelante. ¿Y en qué momento pensaste que no lo lograrías? Sí, hubo un momento de que yo dije, no, yo no voy a poder. Me voy a tener que regresar a mi país donde no conozco a nadie porque he estado aquí desde chiquito. Pero ahorita que me veo, tengo mis amigos de la iglesia, de la escuela, mi familia. Y ahorita ya estoy en el colegio, en el segundo año. Ya estoy por la mitad de mi carrera. Es lo que más me motiva. Me dice, ok, ya me lo termino, ya me lo termino. Felicidades. Un poco más, una clase más, un semestre más. Sí, y todo va a tener su recompensa. Sí. Sí, amigos televidentes, una de las lecciones, porque hay varias lecciones que podemos aprender aquí en nuestro amigo Chelo. Y la primera que quiero tocar es que no dejes que nada te impida cumplir tu sueño. Puede ser el factor económico, pero también puede ser la distancia a un ser amado. Quizás está en una relación y no quieres comprometer eso tampoco. Hay muchos factores que podrían limitarte, pero no dejes que nada te limite de hacer tu sueño. Porque el cielo es el límite, tienen todas las energías para hacerlo. Y también el tiempo sí es importante, pero siga adelante. O sea, no dejes que, ay, no te dejes frustrar a otras personas. No te compares, sino que siga adelante a tu paso. Que el Señor tiene grandes cosas para ti. Y sabemos que también lo tiene para ti, Antonio. Sí, pero cuéntanos rapidito. ¿Has tenido obstáculos tú también? Yo no, para nada, no es cierto. Es literalmente lo mismo que un paisano dice. Entonces, al principio yo, a pesar de tener los papeles para estudiar, nunca había pagado impuestos porque había vivido toda la vida en México. Entonces, me curraban como no residente. Entonces, no era elegible para vida financiera. Entonces, sí fue eso bastante. Mi carrera se empezó a hacer muy impactada. Entonces, era difícil a veces tomar clases. También lo que él mismo te dice, tienes amigos que empiezan igual a los 18 años y terminan la carrera a los 22 años. Entonces, ciertas cositas. Y los obstáculos van apareciendo a veces conforme vas avanzando. Entonces, por ejemplo, una vez que te transfieres, por ejemplo, te toca mirar cómo no estás muy adaptado a lo que es una universidad de cuatro años donde ya se otorgan las licenciaturas. Entonces, como te digo, los obstáculos conforme vas avanzando también, por ejemplo, dejar a mi familia en México, dejar de verlos por un par de meses a veces. Entonces, eso es a veces de los obstáculos más fuertes. Pero, como te digo, a veces de los mismos obstáculos puedes crecer, puedes aprender y simplemente aprendes a veces los demás. Porque igual que tú, hay otros estudiantes que también han pasado por cosas inclusive más drásticas simplemente para entrar a la universidad, para continuar con la carrera. Entonces, como él también dice lo que es trabajar, estudiar, también tuve que trabajar cuando estaba tomando mis prerequisitos. Ahorita este semestre estoy trabajando, no lo había hecho porque, no lo había hecho en toda la carrera de enfermería porque sí quería enfatizarme bastante en lo que eran los estudios. Entonces, sí fue un poquito diferente trabajar, estudiar, ser voluntario aquí, ayudar acá. Pero, poquito a poquito lo he estado trabajando bien. Muy bien, pues los felicitamos, Antonio y Chelo. Muy gracias. No ha sido fácil, pero no es imposible. Sigan así luchando con la ayuda de Dios, teniendo fe en que se va a realizar todos sus sueños y orando para que el Señor los ayude a tomar las mejores decisiones. Bueno, amigos y amigas, y no se retiren porque tenemos una sección muy interesante después de la pausa. Muchísimas gracias por haberse quedado en sintonía con su programa Cómo Llegaste. Y en esta sección tenemos una sorpresa para todos ustedes. No sé si se dieron cuenta, pero la silla de mi hermana está vacía porque yo la voy a entrevistar a ella. Y así van a poder conocer un poquito más sobre nosotras y para que todos ustedes también puedan beneficiarse de nuestro transcurso como estudiantes. Así que, Prissy, qué bueno que vamos a escuchar sobre tu historia y cuéntanos. Gracias. ¿Cómo ha sido tu travesía? ¿Cómo llegaste hasta aquí y de dónde eres? Ay, pues yo, espérate. Tengo que dar la introducción y que estoy bien contenta de que me estén entrevistando. Se siente súper rico estar en el otro lado de la moneda, como quien dice. Y, bueno, ahora sí. Bueno, me hiciste como preguntar con la primera que quieres que te conteste. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿De dónde vienes? Ok. Bueno, pues para los que no se han dado cuenta de mi acento, soy de Puerto Rico y de esa islita querida. Hace tres años que yo me vine y, bueno, hice mi licenciatura en Puerto Rico y fue en biología. Estaba siendo pre-médica porque el plan era hacer medicina. Por lo tanto, hice tres internados como parte de mi licenciatura en investigación biomolecular. Y después dije, no, no me convence medicina. No me apasiona tanto como la nutrición. Así que, bueno, estoy dando un mega resumen porque son muchas experiencias bien hermosas las que tengo para compartir. Pero ahora, en tres semanas, termino mi maestría en nutrición y dietética. Ay, qué emoción, qué rico. Y yo como dos hermanas gemelas, yo testigo de ese proceso que no ha sido nada fácil, amigo. No ha sido nada fácil, como cualquier otra carrera. O cosas que valen la pena en la vida, ¿verdad? Pero ha sido bien gratificante y estoy tan feliz por mi hermanita que ahora mismo estás a punto de terminar. Gracias. Especialmente porque en esa etapa nos tuvimos que separar un año. Sí. La primera vez que nos separamos porque siempre habíamos estado juntas, cobríamos las mismas clases, siempre estábamos juntas. Pero ese año que ya se vino, nos tuvimos que separar y eso para nosotras fue bien difícil. ¿Cómo se te hizo al principio que estabas acá en Estados Unidos? Pues mira, yo me acuerdo que cuando me despedí de ti, cuando yo me despedí de ella, yo estaba como una bebé llorando, llorando, una mandalena en el avión. Yo no sé qué la gente pensó de mí, pero yo estaba súper, casi todo el vuelo llorando. Pero dije, esta es la última vez prácticamente que voy a llorar por esto. Yo no voy a llorar, yo no voy a estar deprimida por esto, porque la felicidad para mí es una decisión y no es una circunstancia. Yo he elegido en mi vida ser feliz, no importa lo que pase. Así que la pasé difícil. Bueno, no podía, tras que estaba lejos de ustedes, no podía hablar mucho por teléfono, comunicarme tanto, porque estaba súper ocupada con mi estudio. Los peores semestres fueron al principio. Así que fue bien difícil, pero cada vez que venía mi pensamiento, eso como que, ay, lo extraño, digo, no, pero déjame despedirme la mente y se me va a calmar un poco. Así que la pasé bien como quiera. Y yo recuerdo esos primeros años, los primeros semestres que tú estabas tan emocionada de la nutrición, no parabas de hablarle de la nutrición. Y ya me terminó dando un montón de clases a mí y yo terminé también sabiendo un poquito, aunque sea de nutrición. ¿Qué tú crees fue el factor denominador para que tú estudiaras nutrición? Mira, yo no sé, para mí se me hizo fácil, entre comillas, saber mi pasión. Soy una persona bien apasionada por la vida. Hay algo que me gusta, lo hago al 100 y me meto de completita. Y a los 13 años yo leí el libro que es de Consejos Alimenticios de Elena White y ahí tenía muchos consejos que yo los puse en práctica y mi vida mejoró. Y yo noté el cambio en mi cuerpo, me sentía con más energía y todo. Yo dije, ay, me gusta esto, me parece bien interesante el impacto que lo que yo como y lo que hago en mi vida hace en todas mis decisiones, cómo me siento. A mí me encanta esto. Y cada vez que iba a la biblioteca quería leer la nutrición. Y me apasioné, me encantaba, pero cambié mi rumbo hacia la medicina, pero me di cuenta que no era tan preventiva. Y entonces dije, no, pero es que mi amor, mi amor, mi primer amor es la nutrición. Y también el hecho de que nosotras nos criamos vegetarianas toda la vida. Así que siempre que una persona nos preguntaba, ¿y por qué ustedes no comen carne? Ya Pris y salía con todas las retras y las de hechos, de porcentajes, de estudios. Sí, las estadísticas no eran como abrumadoras para mí. Era bien interesante. Y yo creo que para cada persona hay algo que te gusta, que te llama la atención. Es un proceso normal el uno decir, ¿qué rayos yo hago? No sé qué hacer, no me gusta nada. Mira, tú sabes que te gusta algo. O sea, ¿te gusta cocinar? ¿Te gusta hacer esto? Mira, haz lo que te gusta, lo que te hace feliz. Y en eso vas a ser bueno. Y lo he experimentado en mi vida. El día que yo decidí hacer la maestría en nutrición, tomé una de las decisiones más acertadas de mi vida. Porque yo sabía que era lo que me iba a hacer feliz. Y aprendí muchísimo. Yo creo que a veces es necesario que uno pase por el proceso de confundirse para entonces llegar a lo que uno quiere. Porque después cuando uno llega, sabe el contraste, es mucho más feliz y sabe apreciar las cosas de una manera diferente. Y ahora que estás a apenas casi dos semanas de terminar tu maestría prácticamente, cuéntanos, ¿cuáles son tus planes futuros? O sea, ¿de dónde te quieres dirigir? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Y qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus planes? Pues mira, yo soy una persona bien versátil. Soy músico, soy estilo otro, me encanta el arte, la pintura, viajar, hacer estilo otro. Así que yo dije, yo no puedo tener una profesión que hay una oficina de 8 a 5 en la computadora metida haciendo lo mismo. No puedo. Así que yo dije, bueno, nutrición también es perfecta para mí porque en nutrición hay muchas áreas. Puedo hacer administración, puedo hacer mi restaurante, cocina, que también me encanta la cocina. Puedo hacer muchas cosas, clínico, servicio a la comunidad, que me encanta dar el servicio, todas esas cosas. Así que quiero hacerlo todo. Obviamente no todo a la misma vez, pero en el transcurso de mi carrera en la vida quiero tocar cada una de esas áreas. Y yo sé que hay una cosita que me llama más la atención y es la administración. Porque eso no es común. No hay muchas dietistas y nutricionistas que les gusta la administración. Casi siempre es clínico con pacientes en el hospital. Eso me gusta, sí. Pero yo pienso que en la administración yo puedo ser una líder que hace líderes. Y a mí me encanta. O sea, yo quiero compartir lo que tengo y no quedarme, ay, yo aquí soy la jefa. No, a mí me gusta que otras personas sepan lo que es servir a los demás y ser líderes también. No quedarse estancados en la vida. Wow, qué bueno, Pris, una persona con muchos sueños, muy ambiciosa. Y yo siendo su gemela, conozco todo eso. Y, amigos, así como ella les dice, ella hace de todo. Es como que todos los días se levanta, voy a aprender un nuevo instrumento. Y lo hace. A veces yo tengo que decirle, mira, pero, este, Kiris y mi hija, slow down. Pero es muy bueno. Tenemos todas las energías del mundo. Somos jóvenes, así que podemos llegar hasta donde queramos. Sí. Yo pienso que con Dios todo es posible. Y estoy feliz porque no tan solo he escogido ser feliz, sino también le he pedido al Señor en oración muchas veces, Señor, dirígeme. Y esa promesa se me ha hecho realidad cada segundo. Y yo te insto a ti a que le ores al Señor y le digas, Señor, ¿qué tú quieres para mí? Y eso que el Señor te diga, porque siempre te va a contestar, eso haz y verás que feliz serás. Bueno, pues, muchas gracias, Prisci, por haber compartido eso con nosotros. A la vez. Para mí ha sido un placer entrevistarte a ti, hermanita. Y, bueno, ya mismo me va a tocar a mí, así que voy a estar ahí en el próximo programa. Ella me va a entrevistar a mí. Así que, este, manténganse en contacto porque ya mismo me toca. Y gracias también a Antonio y a Chelo, como ya le había agradecido. Qué bueno que estuvieron aquí con nosotros. Y, bueno, amigos, queremos escuchar su historia. Queremos que ustedes estén aquí en algún momento. Y se pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, como llegaste, arroba, LLBN.tv. Así que, si quieren hablar con nosotros y mantenerse en contacto, en comunicación, para decirnos que le ha aparecido este programa, por favor, hágalo a través de nuestro correo electrónico. Que Dios les bendiga y esperamos que ni siquiera el cielo sea a su límite. Confíe en Dios y tenga fe en que Él los va a ayudar a cumplir los deseos de su corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!